Bueno, el próximo tema en el teclado vamos a usar una guitarra guitarra eléctrica mano izquierda va piano y bajo y es un tema de un compositor de apellido Cuatro Manos cuando yo pregunté, me gustó el tema de quién es me dijeron de cuatro manos yo dije, pero hace falta cuatro manos para tocarlo porque en verdad es difícil este tema fue grabado en guitarra en trompeta, en saxo, en sicu en guitarra en fin, creo que todo tipo de instrumento de alguna manera se adaptó para hacer este tema que se llama Quiero ser tu sombra que se llama ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!